Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Ferrari 288 GTO, el cual fue robado después de realizar una prueba de conducción bueno, como sabemos el ladrón se hizo pasar por un comprador de autos clásicos y en plena prueba de este super deportivo italiano aprovechó un momento de despiste del propietario de este auto para huir con él y afortunadamente la policía consiguió recuperar este automóvil del cual vamos a hablar a continuación bueno, como sabemos cuando uno tiene en su poder uno de los autos deportivos más deseados del planeta y bueno, y quieren desprender de sus bonitas curvas, tal vez cueste dejárselo a cualquiera que se interese por él para que, bueno, este pueda comprobar por sí mismo el comportamiento del auto en una carretera por regla general nunca suele pasar nada extraño, aunque en otras ocasiones desearían no haberse ido a las llaves bueno, decimos, se dice esto porque en los últimos días ha sucedido un episodio que es de muy mal gusto en Alemania y bueno, y el protagonista, como yo ya dije, este Ferrari es este Ferrari 288 GTO año 1985 es un ejemplar que está valorado en nada menos que 2 millones de euros algo así como 4 millones de pesos chilenos del que apenas se construyeron 272 unidades para circular por carretera siendo este el cabalino rampante que tuvo en sus manos el ex piloto de Fórmula 1 bueno, el británico Eddie Irvine bueno, afortunadamente el deportivo, este deportivo italiano ya está localizado aún falta por resolver la otra parte del problema y bueno se dice esto, bueno, porque la policía de la ciudad alemana de Dusendorf Dusendorf encontró a este llamativo auto de Maranello en un garage situado en una, en la pequeña ciudad de Grevevroich que después de haber sido robado hace unos pocos días durante lo que se presentaba como una prueba de conducción cotidiana al parecer como informa DDS DDS DDDW el ladrón, bueno, se hizo pasar por un comprador de automóviles clásicos y organizó una cita con su dueño la cual transcurrió sin sobresaltos hasta que el sospechoso en el momento de intercambiar de conductor dejó al propietario, bueno dejó al propietario tirado y bueno, y se fugó bien rápido con el GTO bueno bueno, a pesar de haber encontrado el auto como se decía antes los agentes siguen detrás de la pista siguen detrás de la pista de la persona encargada de de producir este robo pidiendo en colaboración ciudadana para tratar de capturar a este falso comprador de autos clásicos bueno bueno, recordemos que debajo del capó de este de este modelo de este modelo de Maranello el GTO está un motor turbo alimentado tipo V8 de 2,8 litros con una potencia de 400 caballos de fuerza y como par máximo 495 Nm transmitido bueno a las ruedas traseras a través de una caja una caja de cambios manual de 5 marchas 5 velocidades y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 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 ¡Gracias!